Chay aplausos a Cristo en esta tarde, mis hermanos Todos Lo llevaron al calván a Dios Cargando en una cruz Mi corazón me le da Cuando caí a mi Jesús Una corona Destinada En el sufrir te llevo Totas de sangre caían En el rostro de Jesús Siento que el alma Cumbra tu luz Lo que mi Cristo Subió por mí Subió por mí Habrá que el mundo Hombre igual Que dio su vida Por mi en la cruz Siento que el alma Cumbra tu luz Lo que mi Cristo Subió por mí Habrá que el mundo Habrá que el mundo Hombre igual Que dio su vida Por mi en la cruz Por mi en la cruz Gloria Oiga Abrieron sus lindas manos Con esos clavos Con esos clavos Tan grandes Los golpes Tan dolorosos Lo soportó Lo soportó Mi Jesús Su manto blanco Guitarro Suerte Suerte echaron En él Todos de él Se burlarán Perdón por ellos Mi Dios Siento que el alma Cumbra tu luz Lo que mi Cristo Subió por mí No habrá que el mundo Hombre igual Que dio su vida Por mi en la cruz Siento que el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subió por mí No habrá que el mundo Hombre igual Que dio su vida Por mi en la cruz Por mi en la cruz Gracias 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 por ese amor Hacia la humanidad Hacia la humanidad Adiós 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 Gracias por ver el video.